Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Los últimos tristes años de Wallis Simpson. Así es, mis estrellas. Estuvo tan enferma en sus últimos años que una de sus amigas más cercanas se alegró cuando le dieron la noticia de su fallecimiento, solo deseando que hubiera llegado antes. Wallis Simpson, la mujer que se convirtió en duquesa de Windsor después de casarse con el hombre que eligió el amor sobre el deber, murió el 24 de abril de 1986. Tenía 89 años. La viuda estadounidense del exrey Eduardo VIII se había visto acosada por la enfermedad después de la muerte de su esposo en 1972, y vivió sus últimos años casi sola en su casa de París, sin poder caminar ni salir de una habitación que se había convertido en su mundo. Atendida por enfermeras devotas, pero acosada por su abogada francesa que se aprovechó de ella financieramente, fue un final extrañamente anónimo, casi trágico, para alguien que una vez había coqueteado con convertirse en reina. Y aunque a su funeral en la capilla de San Jorge de Windsor asistieron miembros de la realeza de alto rango, como la reina, el príncipe Felipe y la reina madre, su nombre ni siquiera se mencionó durante el servicio. Después fue enterrada junto a su marido en el cementerio real de Windsor, no lejos de la cabaña Frogmore. En la biografía de Wallis Simpson, escrita por Ann Seba, titulada Esa mujer, la vida íntima de Wallis Simpson, en el capítulo 14 puede leerse. En una de las últimas entradas de su diario, la que de soltera era Mary Kirk, escribió, Si creyera en estas cosas, diría que este cáncer que me aflige de nuevo es un castigo porque en una ocasión deseé que cuando Wallis fuese a morir, estuviera totalmente consciente y lo supiera, ya que es cobarde hasta la médula y le aterra a morir. Esperaba que supiera que tenía que pagar por todas las cosas malas que ha hecho en la vida, pues pienso en ella como un Hitler, una fuerza malvada, porque una fuerza es lo que es, no realmente inteligente ni lista. Ya que intelecto no tiene, solo pura astucia animal. ¿Qué pánico sentiría si se era obligada a vivir ahora en Inglaterra? Me imagino el terror que le producirían los bombardeos, y ahora soy yo la que afronta la muerte, y aunque hasta ahora no me da miedo morir, deseo muchísimo vivir. Las angustiadas palabras de Mary, escritas en 1941, unos 40 años antes de la muerte de Wallis, son una de las acusaciones más trágicas y estremecedoras que se puedan imaginar, no tanto por el odio y el dolor que destilan, como por la certera profecía que contienen. Mary conocía y entendía a Wallis mejor que nadie, y es posible que esa intimidad influyera en su opinión. Alguna vez dijo, si alguien podía hacer daño a una persona, ella me lo hizo, a mí, que nunca le hice nada malo ni la traicioné durante los muchos años que fuimos amigas. Se han contado muchas cosas sobre la larga agonía de Wallis, alimentada con sonda en una estrecha cama de hierro de hospital, sin que las pocas amigas que le quedaban como Linda Mortimer, Grace Dudley, Aline Condesa de Romanones y Diana Mosley pudieran verla. Una de las personas que sí la visitaron explicó que estaba arrugada y negra como un monito. La divorciada había desempeñado un papel notorio en la mayor controversia real durante más de un siglo, la abdicación de Eduardo VIII. Tomó la decisión de renunciar al trono después de que el gobierno del primer ministro Stanley Baldwin le dijera en términos inequívocos que no se le permitiría casarse con una mujer divorciada y permanecer como rey. Su partido obligó a su hermano menor, el duque de York, a dar un paso al frente y convertirse en el rey Jorge VI, creando una herida familiar que nunca cicatrizó. Wallis fue culpada por miembros de la realeza como la reina madre, la esposa de Jorge VI, de destrozar a la familia. No ayudó el hecho de que nunca había existido afecto o amor entre la familia real y la duquesa. Esta última, Wallis, apodó a la reina madre, entonces duquesa de York, galleta, cookie, una referencia irrespetuosa a su peso. Una vez libres del peso de la responsabilidad, el duque y la duquesa de Windsor llevaron la vida de los ricos ociosos, asistiendo a fiestas en Francia y Estados Unidos y yendo de lujosas vacaciones con amigos cercanos. Aunque carecía del estatus de una reina real, era el tipo de buena vida que cualquier estadounidense habría buscado. La socialite estadounidense, casada dos veces con la que el duque abandonó el trono para casarse, podía ser vista en eventos brillantes. Aunque no era una belleza clásica, siempre vestía inmaculadamente en alta costura, Chanel Givenchy o Dior, complementada con fabulosas joyas. Al final de su vida había amasado una colección legendaria, prefería piezas imaginativas especialmente diseñadas para ella, incluso un brazalete de pantera cartier de onyx y diamantes, una pieza tan bellamente articulada que se deslizaba sobre la muñeca. En 1953, los duques de Windsor se mudaron a una gran villa en las afueras del bosque de Bolonia, a 20 minutos del centro de París. Fue arrendado a la pareja por la ciudad de París a cambio de un alquiler simbólico. A ambos lados de las grandes puertas de entrada se erigieron farolas con coronas ducales. El efecto era el de un palacio en miniatura, lleno de los pertrechos de la realeza, un lugar donde dos personas que habían escandalizado al mundo celebraban lujosas cenas y fiestas a las que asistían los ricos y poderosos. Los Windsor también compraron el acogedor molino en Gif Sourivet, en las afueras de París. La única casa que poseían los Windsor, una casa de campo que una vez Wallis describió como nuestro único hogar real. Un paraíso de cálidas piedras y laderas boscosas, una imagen de Francia en su máxima expresión. Una edificación del siglo XVIII situada junto a un arroyo cantarín y se encuentra a 35 kilómetros de París. Mientras que en Nueva York alquilaron un espacioso apartamento en el piso 37 de las Torres Waldorf. Solo para asegurarse de que se sintieran como en casa, los Windsor guardaron muebles en el hotel para usarlos en el apartamento durante su visita anual. Un amigo magnate incluso les prestó un cuadro de Renoir para adornar las paredes. Sin los deberes formales exigidos a otros miembros de la familia real, había oportunidad de viajar sin fin. Los Windsor fueron vistos en Cuba con el presidente Batista antes de que fuera derrocado por Fidel Castro. Otros lugares frecuentados fueron Venecia y Viena. Aunque pocos miembros de la familia real británica verían a los Windsor, todas las demás personas relevantes del resto del mundo rindieron homenaje a la pareja. El presidente Richard Nixon ofreció una cena para los Windsor en Washington en 1970. El duque vistiendo con corbata blanca y la duquesa con un vestido de noche de crepé de seda crema de Givenchy. Justo antes de que el duque muriera, el emperador y la emperatriz de Japón los visitaron en París. Los duques entretuvieron a Richard Burton, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich y María Callas. Mientras que el líder fascista británico Sir Oswald Mosley y su esposa Diana eran vecinos. Patrick Lishfield y Cecil Beaton fotografiaron a la duquesa. Este último proporcionó una fotografía para su pasaporte. Wally será consciente de sus defectos. Una vez escribió, no soy nada para mirar, así que lo único que puedo hacer es vestirme mejor que las demás. También fue la maestra de la reinvención. Cuando el famoso fotógrafo Cecil Beaton la conoció a principios de los años 30, la juzgó una gran vaca musculosa o un buey de terciopelo azul zafiro. Tras su relación con el príncipe de Gales, el fotógrafo comentó, estoy seguro de que tiene más glamour y es más interesante que cualquier figura pública. Su distintivo y ligeramente altivo sentido de la vestimenta se basaba en líneas limpias y una figura esbelta. Su ingenio rápido también fue celebrado. De sus tendencias extravagantes y su cuerpo tenue una vez bromeó diciendo, nunca se puede ser demasiado rica o demasiado delgada. Los diseñadores compitieron por vestirla. Hugo Vickers recuerda que su secretaria llamó a una de las grandes casas de alta costura parisinas informándoles que la duquesa llegaría para inspeccionar las piezas de colección de la nueva temporada. Y agrega Hugo Vickers, un poco de esa vida de alto octanaje todavía era evidente cuando visité la casa por primera vez en 1972 para discutir la entrada del duque en una guía de la familia real que publicaría Burke Spirage. Mi primera visita ocurrió justo antes de que la reina viera al duque durante una visita de estado a Francia, lo que indicaba un deshielo en las relaciones. En ese momento la duquesa estaba enferma y el duque había sido diagnosticado con un cáncer de garganta inoperable. A los 10 días de la visita de la reina, el duque murió a los 77 años. Menciona Vickers, aunque no era evidente en ese momento las riendas se le estaban escapando de las manos a la duquesa. Una figura satánica estaba esperando y observando, vistiendo el manto de la buena intención para disfrazar su malevolencia. La hora de la abogada Susan Bloom estaba a punto de llegar. Menciona Vickers, la mayoría de la gente pensaba que habría sido mejor que la duquesa hubiera seguido a su marido rápidamente a la tumba, como dijo Unak Shanley, quien cuidó al duque. Los años que siguieron a la muerte del duque fueron indescriptiblemente solitarios para la duquesa. Este periodo podría llenar muchas páginas y podría compararse con la visión del infierno de Dante. Fue una mártir a manos de gente codiciosa. El duque lo había hecho todo por su esposa. Ahora, después de su muerte, ella estaba sola. Había, por supuesto, todavía un gran personal. En ese momento empleaba dos secretarias, un mayordomo, un cocinero, un subchef, jardineros, choferes, un vigilante nocturno y camareras de piso. Luego estaban el banquero suizo Maurice Amiguet y Suzanne Bloom, que se ocupaba de los asuntos legales en París. Originalmente, el primer marido de Bloom había representado a los Windsor, pero ella asumió este papel después de su muerte. Si bien algunas de estas figuras eran honorables, otras no lo eran. Hay peligros para las viudas ricas que tienen considerables bienes mundanos, si son frágiles, más aún si sus asuntos son manejados por un abogado deshonesto y un banquero avaricioso, y su salud supervisada por un médico que actúa según las instrucciones del abogado. La duquesa sufría los primeros síntomas de la enfermedad de Crohn. Decidida a conservar su figura de niña, no comía adecuadamente y se sabía que sobrevivía a base de tragos de vodka. Sin el duque, sin embargo, la edad, la fragilidad y el dolor pasarían factura. Cuando el duque murió a los 77 años en 1972, Wallis se quedó sola, privada del hombre que la había adorado. La reina Isabel II, con quien había tenido un contacto mínimo en las décadas posteriores a la abdicación de su esposo, la hospedó como invitada en el Palacio de Buckingham cuando llegó a Windsor para su funeral. Las dos se habían encontrado previamente cuando la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, visitaron al duque en París en sus últimos días. Era una señal de la voluntad de la reina de dejar de lado las diferencias en aras del bien común. Debido a que había vivido en gran medida por encima de sus posibilidades y su única fuente importante de ingresos provenía de una asignación real que siempre se quejaba de que era demasiado baja, el duque de Windsor dejó su esposo obligada a reducir la vida lujosa a la que se había acostumbrado. El gobierno francés accedió amablemente a aplazar los derechos de sucesión, mientras que la ciudad de París permitió a Wallace vivir en la casa de Bois de Boulogne que ella y su marido habían compartido desde su matrimonio a cambio de un alquiler moderado casi simbólico. Todavía podía, al menos, tener una existencia cómoda con cierta dignidad. Aún así, la duquesa acabaría siendo prisionera en su propia casa, y esto se debió en gran parte a su abogada francesa Suzanne Bloom. Suzanne Bloom, nacida en el seno de una familia judía francesa de provincias, había sobrevivido a la guerra huyendo con el que entonces era su marido a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Columbia. Era una mujer fuerte y decidió que en adelante su misión era no solo proteger los intereses materiales de la duquesa impidiendo que la familia real británica se apoderara de las posesiones del duque, sino también defender la reputación de los duques de Windsor que, en su opinión, había sido mancillada injustamente. Asumió a sí mismo la responsabilidad de mantener viva a la duquesa durante el mayor tiempo posible, lo que resultó muy caro a lo largo de más de una década y, para horror de los amigos de Wallis, hubo que vender algunas de las pertenencias de los Windsor. Los que intentaban enfrentarse a la abogada Bloom para tener acceso a la duquesa a menudo la ridiculizaron pero nunca ganaron. La duquesa vivió 10 años más con solo algunos momentos de semilucidez, prácticamente incapaz de hacer nada por sí misma. Al principio la sentaban en una silla de ruedas, donde pasaba la mayor parte del día, la bañaban y le daban de comer. Por cruel que parezca, el control del peso siguió, aunque ya no con la intención de adelgazar. Su doncella personal, la señora Mouton, que estaba con los Windsor desde 1964, contó que, antes del último ataque, levantaba a la duquesa en brazos como si fuera una muñeca de trapo y se subía con ella a la báscula. El peso de la señora Mouton se restaba del total para evaluar los cambios del de la duquesa. Pero el declive era continuo y pronto dejaron de teñir los largos cabellos de Wallis, ya canos. Estaba casi ciega y tan paralizada que no podía ni hablar ni tragar, pero no estaba en coma y sus ojos cobraban vida de vez en cuando. ¿Es posible que fuera consciente de su sufrimiento y abandono? Lo que había comenzado como una relación de negocios, con Wallis consultándola cuando era necesario, se convirtió en una de abuso y control. El historiador Hugo Pickers contó en su libro de 2011 cómo, paso a paso, Susan Bloom despidió al abogado inglés de la duquesa y luego a su personal. Poco a poco fue desterrando a los amigos que querían ir a visitarla, alegando que la duquesa estaba demasiado cansada o estaría demasiado molesta para verlos. Para entonces, la mala salud de la duquesa la había dejado en un estado de inmovilidad. Un diagnóstico de ateroesclerosis, un síndrome en el que las arterias se estrechan, llevó a períodos de confusión, lo que llevó a Wallis a creer que su esposo todavía estaba vivo. Se imaginaba a sí misma en el peor momento de su vida, cuando Eduardo VIII estaba a punto de abdicar. La duquesa se cayó de la cama durante la Navidad de 1972 y no recibió el tratamiento adecuado a pesar de tener un dolor considerable. Solo en el nuevo año se supo que se había roto la cadera. La mujer de 76 años necesitó cirugía, pero se recuperó y finalmente pudo caminar sin un bastón. Fue mientras estaba en el hospital que su abogada, Susan Bloom, despidió al abogado Godfrey Morley, quien anteriormente había manejado los asuntos del duque, después de que la abogada francesa persuadiera a Wallis Simpson de que el abogado inglés estaba tratando de quedarse con su dinero. Una carta firmada por la duquesa nombraba a Susan Bloom como su única representante legal. La abogada recibió la legión de honor, la más alta condecoración de Francia, después de que la duquesa cambiara su testamento para que muchas de sus posesiones quedaran en manos de los grandes museos del país. Este cambio de testamento fue un gesto de gratitud por parte de la duquesa a las autoridades francesas por haberle permitido habitar en la casa del Bois de Boulogne a cambio de un alquiler muy bajo. En noviembre de 1975, cuatro meses antes de cumplir 80 años, la duquesa sufrió una enorme hemorragia intestinal, y fue este grave deterioro de su salud lo que la abogada utilizó a su favor. La duquesa había regresado del hospital prácticamente destrozada, incapaz de moverse, y más tarde ni siquiera podía hablar. La duquesa suplicaba a las enfermeras cuando sentía dolor, con la esperanza de que el buen Dios se la llevara. Como relató el escritor Hugo Vickers, una de las enfermeras dijo, Me da una gran angustia ver a su Alteza Real, que una vez fue una gran dama, admirada y agasajada en todo el mundo, que mostró una valentía que fue ampliamente respetada, convirtiéndose poco a poco en una dama que sufre terriblemente. Habiendo limitado casi todas sus visitas, Susan Bloom incluso cedó a la duquesa cuando el cirujano plástico Robin Beer logró verla. En enero de 1976, después de haber infundido pánico en la duquesa sobre los gastos excesivos, Susan Bloom anunció que la duquesa había dado instrucciones sobre que objetos de plata y porcelana debían venderse. Aunque la duquesa se negó inicialmente a firmar cartas autorizando las ventas, los objetos se distribuyeron. El banquero suizo Maurice Amiguet recibió pendientes, un brazalete y un collar, mientras que el médico de la duquesa Jean Thien recibió relojes y una caja de oro. La propia Susan Bloom recibió joyas, entre ellas un anillo adornado con una amatista ovalada y diamantes y una caja de oro Luis XV. Según la investigación del señor Hugo Vickers, las ventas en enero y marzo de 1976 alcanzaron alrededor de 400 mil dólares. Las ventas continuaron hasta su muerte. Más tarde, Susan Bloom se llevó objetos como un par de pendientes de rubí, un reloj cartier de oro y una caja de cigarrillos de oro con la inscripción David de Wallis, Navidad de 1935. Al parecer, estos objetos iban a ser entregados como regalos. El mal estado de salud de la duquesa fue descrito por Sir Nicholas Henderson, el embajador británico en París, a quien se le permitió verla en 1977. Él escribió, sus manos, que llamaron la atención de inmediato, estaban muy contorsionadas y paralizadas. Nuestros apretones de manos fueron superficiales. No hay nada en el rostro que recuerde esa mirada distintiva y dominante conocida por todo el mundo. Y añadió, ella era perfectamente composmentis. Composmentis es una expresión jurídica latina que se traduce como mentalmente incompetente. Y agregó el abogado, pero era como si vivir fuera una gran tarea y solo se le pudiera hacer frente a intervalos cortos a la vez. En octubre de 1977, Suzanne Bloom obtuvo un poder notarial total mediante engaños, después de haber utilizado a un empleado para obtener el consentimiento verbal de la duquesa. En la primavera del año siguiente, Wallis había dejado de poder hablar y apenas podía moverse sin ayuda. El mayordomo de la duquesa, George, se encontró con las cartas de amor enviadas entre ella y el duque antes de su matrimonio. Mientras la duquesa decía que quemara dichas cartas, la abogada Bloom se aseguraba de que se conservaran y luego se benefició de su publicación después de la muerte de la duquesa. Más tarde, la abogada afirmó haber tenido permiso de la duquesa para publicar cualquiera de sus escritos. Pero Hugo Vickers cree que la carta de permiso, la carta de excesión de derechos que ella tenía, firmada solo con iniciales, era una falsificación. En un acto que sin duda habría profundizado aún más su infelicidad, los amados perritos Pogs de Wallis, llamados Ginseng y Diamond, le fueron arrebatados por temor a que pudieran infectarla. La duquesa nunca más los volvió a ver. Su enfermera nocturna, Elvire Gonçal, que continuó cuidándola hasta su muerte, contó más tarde que Wallis había fallecido en un cuchitril y que se había convertido en una prisionera en su propia casa. Las visitas a la peluquería habían sido canceladas y las costosas cremas de Estée L'Oder habían sido reemplazadas por maquillaje barato, mientras que la ropa de cama se había hecho jirones. Aunque la enfermera Gossin intentó dos veces alertar a la reina Isabel II sobre la difícil situación de la duquesa, nunca pudo acceder a ella ni transmitirle el mensaje. Gossin tomó fotos de la duquesa en su cama que se publicaron después de su muerte. La mostraban tendida en medio de los aparatos que la mantenían con vida, con la cabeza apenas visible por encima de las sábanas. Y en lo que fue un indicio más de su vida de miseria absoluta, el Dr. Jean Thien le dijo a un periódico cómo había ordenado que el anillo de bodas de la duquesa fuera cortado ligeramente debido a su artritis severa. De estos últimos años y meses, un visitante constante fue el reverendo James Leo, el de Anne de la Catedral Americana en París. Fue él quien realizó la extrema unción en abril de 1986. Él dijo, ella me apretó la mano durante los últimos ritos y otra vez mientras leía un breve pasaje de la Biblia. Cuando finalmente falleció, su amiga íntima Lady Diana Mosley dijo que sus últimos años no fueron realmente una vida en absoluto. Estoy encantada de saber que ha muerto. Ojalá hubiera muerto hace muchos años, agregó. Su funeral en la Capilla de San Jorge duró menos de media hora y fue despojado de casi toda la pompa y ceremonia que suele marcar un fallecimiento real. Otros miembros de la lista de 100 invitados incluyeron al entonces Príncipe Carlos y su esposa, la princesa Diana, junto con la primera ministra Margaret Thatcher y el líder laborista Neil Keenock. En su ataúd había una sola corona de lirios blancos, naranjas y amarillos dejados por la reina. A su entierro, junto a su esposo, afuera del mausoleo de Frogmore, sólo asistieron la reina, el duque de Edimburgo, el Príncipe Carlos y la princesa Diana y ocho de los ayudantes y amigos de Wallis. La reina madre, la esposa de Jorge VI, que una vez había llamado a Wallis la más baja de las bajas, no asistió al entierro, después de que la reina le pidiera que se mantuviera alejada. Sin embargo, hubo un supuesto destello de emoción que tal vez señaló cómo, a pesar de todo lo sucedido, los sentimientos podían complicarse. Según la princesa Diana, la reina derramó una lágrima cuando la duquesa fue enterrada. La princesa de Gales afirmó que era la única vez que había visto llorar a la monarca. El entierro de la duquesa de Windsor marcó el capítulo final de un matrimonio que cautivó y escandalizó a partes iguales. Por fin, después de casi 15 años de soledad, vulnerable a las exigencias de la depredadora abogada Bloom, Wallis estaba de vuelta al lado de su amado. Susan Bloom, que había sido abogada de gigantes de Hollywood como Charles Chaplin, Jack Warner, Darryl Sanuk o Walt Disney, no sólo se había convertido en la representante legal de Wallis Simpson, sino que también se volvió, al igual que aquel mitológico perrito que se encontraba a la entrada de los infiernos, el cancerbero, se había vuelto la cancervera de su intimidad. Supuestamente en aras de la salud de la duquesa, le prohibía ver a sus antiguas amigas, y también se volvió la guardiana de su fortuna, que no era pequeña, pues Wallis poseía la legendaria colección de joyas que le había ido regalando su esposo, algunas de las cuales habían pertenecido a la reina Alejandra, además de propiedades por valor de 5 millones de libras de aquella época, según las estimaciones que hizo en su día Lord Mountbatten, el único miembro de la corona que se comunicaba con Wallis. La muralla creada por Susan Bloom en torno a su clienta, de cuyo verdadero estado de salud nadie sabía nada, parecía impenetrable hasta que en 1980 el diario británico The Sunday Times le encargó a la escritora y aristócrata Caroline Blackwood la dificilísima tarea de intentar derribar dicha muralla. El verdadero resultado de aquel encargo periodístico no vio la luz hasta 15 años después, cuando falleció la abogada y se publicó en Inglaterra el libro titulado Últimas noticias de la duquesa, en el que se refleja el triste ocaso de una mujer paranoica atrapada en las redes de otra mujer poseída por delirios de grandeza. La autora del libro, Blackwood, había sido una auténtica leyenda en la alta sociedad británica, no sólo por su ascendencia. Su padre, el marqués Basil Blackwood, formaba parte del círculo que Evelyn Wong había retratado en el libro Retorno a Bright's Head. Su madre, Maureen Guinness, era una de las cuatro herederas de la cervecería Guinness. Caroline Blackwood brillaba también por su espectacular belleza, pero sobre todo por su desprecio de las convenciones propias de su clase social. Bebedora empedernida, se relacionaba con la baja estofa con la misma soltura que con la aristocracia, y se casó tres veces. La primera vez con un joven Lucian Freud, el famoso pintor al que nunca llegó a interesarle tanto su propia esposa como el amigo de ambos, Francis Bacon. La mordaz Caroline Blackwood gozaba de una posición social suficientemente elevada como para ir cercando a la abogada francesa Bloom a través de sus contactos privilegiados y después relatar los penosos días finales de la duquesa de Windsor con la profundidad, la ironía y la riqueza literaria que requería una biografía tan compleja. ¿Quién sino ella podía sentarse una tarde entera con Lady Diana Mosley, una de las legendarias hermanas Midford, casada con el líder de los fascistas británicos y defensora de las ideas nazis, y sentarse pues con ella hasta el final de sus días para sonsacarle detalles sobre la adicción al vodka de Wallis Simpson, y el veto, la prohibición de Suzanne Bloom, a dicho licor en la mansión de Wallis en el Bois de Boulogne. Solo alguien con la agenda de Caroline Blackwood podía conseguir audiencia con Brisley Plonky. Antigua amiga de la duquesa, Yala Sasson, tía carnal suya, hizo en sacar la información sobre las extrañas costumbres de Jimmy Donahue, el amante de más larga duración de Wallis, al que le gustaba provocar al servicio en las cenas de alto nivel, poniendo su pene en las bandejas de comida, o visitar a la marquesa de Casa Maori, amante del duque de Windsor durante 15 años, quien le explicó que el duque había vivido en una violenta rebeldía contra su padre. Si le gustaba tanto bailar, era porque a su padre le molestaba. En esa rebeldía, en cuyos ecos recuerdan inevitablemente algunos la huida de Harry y Meghan, está la explicación a la aventura romántica que convirtió a los duques de Windsor en dos perversos forajidos adictos al lujo. La periodista consiguió finalmente, y tras muchas tentativas, entrevistar a la abogada Susan Bloom varias veces. Al hacerlo, descubrió a una anciana de la misma edad de Wallis Simpson, absolutamente obsesionada con restaurar la imagen pública de su clienta, y a una clienta completamente aislada en un mundo de brumas y recuerdos, sometida a los dictados de su defensora, quien nunca más dejó que la prensa la fotografiara. Tal era la devoción que la autora sugiere que entre ellas dos había en realidad una relación amorosa. Sin restarle importancia ni gravedad a los vergonzosos contactos de los duques de Windsor con el nazismo, ni convertir la biografía de la duquesa en una serie de loas en un panegírico, Carolyn Blackwood abordó con compasión los momentos finales de una mujer que tenía pánico a morir sola. La mayor parte de la herencia de Wallis Simpson fue a la Fundación para la Investigación Médica del Instituto Pasteur, según las instrucciones de la abogada Suzanne Bloom. La decisión tomó por sorpresa a la familia real y a los amigos de la duquesa, porque durante su vida, Wallis Simpson nunca había mostrado algún interés por actos caritativos. En abril de 1987, la notable colección de joyería de Wallis recaudó 45 millones de dólares para el Instituto Pasteur en una subasta en Sotheby's, obteniendo aproximadamente siete veces el precio estimado. Además, atrajo ofertas de famosas personalidades como Elizabeth Taylor, Calvin Klein y Jacqueline Onassis. En reconocimiento a la ayuda que Francia les brindó suministrándoles una casa y en lugar de los impuestos por defunción, la colección de muebles estilo Louis XVI, algunas piezas de porcelana y pinturas, pasaron a ser propiedad del Estado francés. La familia real británica no recibió legados importantes. El empresario egipcio Mohamed Al-Fayet compró gran parte del patrimonio no financiero, incluyendo el usufructo de la mansión de París. La mayor parte de su colección se vendió en 1998, un año después de la muerte de su hijo en el accidente automovilístico que también cobró la vida de Diana, princesa de Gales. La venta recaudó más de 14 millones de libras esterlinas para fines caritativos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.